Amas lo que haces, haz lo que amas, dale aquí vamos de nuevo Acepto los retos sin miedo, preguntas sin peros, sin titubeo No desmayo, nunca me rindo, no puedo lograr lo que quiera Y siempre voy un paso adelante en esta carrera Demuestra que tú eres capaz, sigue sin mirar atrás Que venga quien sea, tú mira pa'l frente, olvídate de los demás Pruébalo todo, prueba una moda, prueba un color, prueba una ola Prueba un sonido, prueba la vida, prueba un sabor Pruébate a ti mismo Pruébate a ti mismo